Repasando 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 Mi amigo Juan Boca, oye lo que te voy a decir, tu amigo Marco Martínez, que siempre te hablo ya. Ven y levantan la mano, pero cuando levante la mano, va a la cabeza. Repasando 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 Gracias. 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 Entonces la UNFU, que es la universidad de las élites de este país, pues aquí están equivocados. La Pucamayma, no, no, no. La universidad que fue creada para formar los cuadros de la oligarquía y los cuadros de los ricos de este país fue la UNFU, no fue la Ucamaima. Ucamaima tiene otras razones de su nacimiento, entre otros, que no había una universidad en la región más importante del país. Pero ese no es el tema. El tema es que la UNFU le otorga un honor y causa al presidente Luis Abinader. ¿Va a ir a rechazarlo? No, imposible. No lo va a rechazar. ¿Lo merece Luis? Yo creo que sí. Que lo merece. De sobra. Lo que yo digo es que no era el momento, no era el momento para otorgar un reconocimiento al presidente Luis Abinader en este momento. En este momento en que el presidente Abinader es candidato a la reelección. ¿A quién se lo otorgaron? ¿A quién se lo otorgaron? ¿Al presidente? Mi presidente, dicho sea de paso, para que no haya duda. Mi candidato. No era el momento. Pero eso no me inhibe a mí. No me excluye para yo decir mi opinión. No era el momento. ¿A quién se lo otorgaron? Al presidente constitucional que ha hecho una labor extraordinaria o al candidato a la reelección. Entonces le quita brillo, le quita potencialidad, le quita impronta la distinción por el momento en que se hace. Pero mi presidente, Luis Abinader, va a ese escenario y ¿qué hace? Que lo aprovecha para tirar un discurso reeleccionista y hunde más la distinción y opaca más la distinción. Porque va al podio cuando le toca agradecer el reconocimiento y hace un planteamiento de que si se reelige, ya lo está politizando ahí. Si se reelige, va a plantear un gobierno de unidad nacional. O sea, aprovechó el escenario solemne de representación para su distinción para hacer un planteamiento político reeleccionista electoral. O sea, ese honor y causa va a pasar sin pena ni gloria. Luis no necesitaba eso. Ni lo pidió tampoco. Esos son los oportunistas de la UNF. Los oportunistas. Se parece a aquel compadre de Lili que fue y le llevó de regalo un cañoncito tallado. Eh, pero, compadre, para que usted lo ponga ahí en el escritorio. Eh, yo qué. Y le dijo, Lili, ah, está bien, compadre. Yo creo que un día de estos va usted a venir a pedir que el cañoncito dispare. A pedir. A solicitar. No creo que esas sean las razones de la UNF. Pero se podría interpretar. No sé. Ese honor y causa. No le suma nada al presidente. Ni él lo necesita con los números que tenía eso. Es una imprudencia de la gente de la UNF. No de Luis. No del presidente. No del candidato a la reelección. Porque él no la fue a buscar ni la cabildió. No. Ahí se lo otorgan. Le va a decir que no a la UNF y a esa cúpula oligarca que maneja la UNF y a la que responde. No. Porque no le iba a hacerse desplante. No le iba a hacerse desplante. Pero es improcedente. No suma nada electoralmente. Y le quita brillo al honor y causa en medio de un proceso electoral. Y le voy a decir una última cosa. De mi presidente. De mi candidato. Muy joven todavía para reconocimiento. Luis apenas está comenzando en el quehacer de la vida. Luis es un hombre que se baje de ahí. Es un político determinante en este país. Por los próximos 30 años. Mi amigo Hipólito Mejía. Lamentablemente yo no quiero. Yo quiero que Hipólito dure mil años de edad. Pero se va. Cuando Hipólito salga del escenario. Luis adquiere más preponderancia. Cuando Milagro salga de la vicepresidenta del escenario. Luis adquiere más potencialidad. O sea. Luis es un hombre de 30 años de vigencia política en este país. Tendrá mucho que caminar. Y al final del camino. Como dice Joan Manuel Serrat. En Penélope. Al final del camino. Lo esperarán las glorias y las palmas. Es muy temprano todavía. Para esas distinciones. Pero ahí está. Y ahí está el criterio. De repasando. Solo nosotros. Nos atrevemos. A ese tipo de tema. Vamos a la pausa. Porque el invitado. De los cuatro que estaban invitados. Apareció uno solo. Ya veremos. Ya explicaremos. Vamos a la pausa. Adelantada. Y regresamos de inmediato. Para continuar la producción. De esta edición 646. De repasando. Por Teleuniverso. Canal 29. Y Luna TV. Canal 53. Vamos. Nos vemos en el próximo video. ¡Vamos! No, nada, nada. Vamos a ver en el próximo video. Pero así está que vayan los nueve 20 minutos. In derительores seis. mi amigo juanbo oye lo que te voy a decir tu amigo marco martínez que siempre levantan la mano pero cuando levante la mano va a la cabeza que se hizo con estos partiditos chiquitos con justicia social quiero decirle quiero decirle escúcheme bien que nosotros somos del prm bien 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 aquí nadie está obligado a apoyarme con justicia social bien